Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más en relación con Transformers y bueno, ahora les voy a enseñar imágenes de Transformers Studio Series en esta ocasión voy a enseñarles imágenes del Gestalt Devastator y también imágenes de uno de los Constructicons que forman a este robot gigante me refiero a Overload y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Devastator que bueno, podemos ver que al lado de él está Megatron de Revenge of the Fallen, también perteneciente a Studio Series y bueno, ya acá podemos ver a Overload transformado en su modo de camión trailer minero bueno, ya acá podemos verlo en su modo robot bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo robot visto de frente y desde el costado derecho bueno, y acá podemos verlo solamente desde el costado derecho bueno, acá podemos verlo por detrás y desde el costado izquierdo bueno, acá podemos ver nuevamente a este Overload, también en modo robot bueno, y acá podemos ver nuevamente a Overload en su modo vehículo que como yo ya le dije, es un camión trailer minero y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto desde el costado izquierdo y bueno, acá podemos verlo completamente de frente bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, acá podemos verlo bueno, acá podemos verlo